La República de Abjasia es un territorio ubicado en la vertiente suroccidental de la cordillera del Cáucaso, al noreste del Mar Negro, con la que Nicaragua tiene lazos de amistad y cooperación. Una delegación encabezada por el viceprimer ministro de ese país y su ministro de Relaciones Exteriores llegó hasta nuestra Nicaragua para participar de las celebraciones del 44-19 y sostener encuentros con funcionarios de nuestro gobierno. Por enviar a esta importante delegación que nos está acompañando en la celebración de nuestro 44 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Una importante delegación de Abjasia que estará compartiendo con nosotros, con los compañeros de nuestros ministerios de Agricultura, de Educación, de Juventud, de Cultura, de Deporte, los temas que hemos venido trabajando en nuestra cartera de cooperación. El viceprimer ministro de Abjasia agradeció la bienvenida a nuestro país y reafirmó que a pesar de la distancia entre ambas naciones, existen buenos lazos de amistad. El pueblo de Abjasia que también luchaba por su soberanía y por su independencia siempre va a estar agradecido a la República de Nicaragua y al presidente comandante Daniel Artega por reconocer nuestra independencia. La gente que ha encontrado en nuestro difícil tiempo con nosotros. Otra vez muchas gracias y aunque estemos lejos siempre estamos cerca de corazón como ustedes estaban cerca con nosotros cuando era la situación difícil para nosotros. Gracias. En el 2020 la Asamblea Nacional aprobó una ley que determina acuerdos comerciales y de cooperación con la República de Abjasia. También desde el año 2010 existe un acuerdo de libre visado y permanencia de hasta 90 días para ciudadanos de ambos países. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias!